Buenas, buenas parceros, Felca, y nuevamente les saludo en compañía de General y de Felipe. Bueno, Pipe con su cuenta de siempre, General sí, con otra. Esta vez se llama K.O.S. ¿Qué dice General? Venga, una pregunta, usted en esta cuenta tiene activado el permitir siempre o también me va a dejar hablando solo. Ya, solo por si acá. Pipe y usted quede coja su carro, no cabe. Usted no cabe su carro, es que no trajo carro, es increíble. Está lejos del punto, sí. No, esto se quita. A ver. Vámonos aquí. Por si no me escucharon, entonces, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el país que nos vayan a escuchar. Ahora sí, para ti, claro. ¿Cómo vamos? Ahora sí. Ahora en inglés, Felic. Pero, ¡yo déjeme cubrir! Listo, llegué. Hágale, hágale, hágale tranquilo, hágale tranquilo que estamos en este momento en un video. Ah, bueno, aquí llegó René, René está en este momento de modo espectacular. ¿Yo, Jason? Ah, verdad que es Jason. Por cierto, nuestro compañero René, que pensamos que era René, no se llama René. Nos engañó una semana diciendo que era René. Nos hizo una jugada maestra de Novalia. Se llama Tarticio. Ah, yo con quien lo está, que pena esa plata no. No, no, tranquilo, paga, paga, paga. Bueno, el día de hoy os traigo un... Os traigo... Uy, Dios mío, ya me volvió español. No, no, no. Les traigo, parceros. En este momento Rockstar está con doble dinero y doble RP. En todas las visiones, o sea que ustedes, háganle. Pérez, Pipe, Pipe, venga, 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 en el mío, 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 en el mío. ¿Quién tiene la coca? Ya, el soludo, solo los tipos. Cada dos tiene la coca, cuidado, cuidado. Se viene por acá, se viene por acá, por este lado, se viene por acá, por este lado, cuidado, aquí va, filas, filas, filas. Ah, sí, eh. Filas, filas, filas. Filas, 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 filas. Filas, 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 filas. Estamos grabando un video donde estamos haciendo unas misiones, Pipe. Pero toca hacer tiempo acá. Vamos a salvar las striperias y... Pues sí, el golpe fue caído. Yo gasto. Uy, señor mío, acaba de caer un rayo y no está lloviendo. Por mi casa acaba de caer un rayo y no está lloviendo, que no va a berrar. ay de por dios pero yo no sé si lo alcanzaron a escuchar al fondo pero hay una gota de sangre bueno vamos a hacer unas dos o tres misiones a ver cuánto alcanzamos a recoger tengo en este momento casi 300.000 compañeros ya no en serio yo creo que ya poco al curma una misión más serio a 16.000 plata en el golpe a mí en la anterior me acaban de dar 26.000 entonces solo pero es que ya entre cuatro ya no tanto pero para que actualizar una supervivencia gracias porque apareció con la realidad es para conciencia si 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 yo se queda mucha tentación que algo de es que se fue a tomar tinto al barrio vecino quien quiere que germinar colombia quiere un canal me deja el comentario en ahí abajito con el dedito hacia arriba por favor si en la caja de comentarios si quieres si recuerde pipe hay tentaciones en la vida que uno quiere tener que más les parezca en la cajita germán ya descargué el social club bueno señores bajando el mapa vamos a hacer misiones yo acabo de comprar el kuruma o sea en misiones ya logré logré comprar el tanamado kuruma ya lo compré rojo ya después lo tunearemos cuando consiga plata vamos a ver si aquí hacemos otro poquito en las últimas dos misiones me dieron alrededor de 40.000 más 340.000 que habíamos reunido pues logramos los 393.000 que está el kuruma en este momento por descuento vamos en este momento a hacer algunas misiones la idea es hacer dinero 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 tanamado dinero tenemos las misiones a doble RP y doble y doble dinero ¿no? ahora tenemos aquí la ayuda y la compañía de Estefanía hola Estefanía ¿cómo estás? bueno yo no puedo hacerle golpes con esta cuenta porque si quieres lo hacemos luego pero con esta cuenta no puedo ponerme a hacer el golpe porque pierdo la bonificación ¿cuál bonificación? la bonificación que dan por hacer los golpes seguidos si o sea si usted los hace seguiditos sin adelantarse ni nada de eso ya le dan a uno creo que un millón más bueno entonces aquí estoy en este momento con un trabajo de titanes ya la tengo en difícil vamos a invitar a nuestros amigos me va a morir bueno vamos a darle esperamos a que bueno Cabo ya se unió falta nuestro amigo Jason René me voy Jason no a René je 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 ¿cómo? ¿cómo? Jason René Jason René Jason René un trabajo de titanes si oh creo que aquí todos los van a quitar ¿no? yo le hice el play 3 de su pasión yo igual yo me hice todas las misiones todas las supervivencias todas las partidas venga ¿cuál era? de todo señor no me acuerdo de este ¿a dónde está mi cara? ah ahí estamos estamos en el aeropuerto ah este es el robo del Titanic ¿no? del Titanic sobre todo bueno listo vamos a matar a esta gente digo a recuperar los hombres bueno yo ya voy ustedes van en un auto un poco más veloz yo me demoro un poquito más ¿qué es que vas? en el Duxo para arriba generó por arriba no por favor bueno a ver vamos por aquí que hermoso este auto me gusta ¿cuál? ¿el 20? ¿o cuál? no el Kuruma el Kuruma ah el Kuruma sí para misiones los mejores cargas eran el Kuruma o el Duxo de ese en este momento ahora el Kuruma tiene más ángulo de tiro que el Duxo de ese sí el nuevo que salió el martes aguanta un misil por eso el Duxo de ese no el Duque por eso el Duxo de ese el Duque Duque o el Duque de la muerte sí ese ese es el que llevo yo en este momento en serio a ver a ver a ver a ver claro que este carro corre si corre rápido yo no te puedo pillar yo no sé si voy yo no sé si voy para si si voy para el aeropuerto voy bien voy bien creo creo que voy para el aeropuerto te pasaste yo buscaré si si me pasé a ver era ah no por aquí también llegó si por aquí también llegó a ver si si por aquí llego pero no me acuerdo por donde tenía que meterme era a ver a ver a ver era por aquí abajo soy Kai a ver vamos a hacer un pequeño recuento si sigo por acá tengo que voltear a la derecha si 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 a la izquierda si si por aquí es es por aquí si vamos bien no no pero es que es uno de Kuruma ese es el T20 no te dan un T20 en uno de Kuruma pilas me frena ay me fui por arriba bueno vamos por acá ahora tendremos nos abrirán la puerta o no no tendremos que ir por la rampa no me voy por la rampa ya quien llega primero obviamente tú ahora quien matan primero obviamente a ti sobre todo si llega acá chocame 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 choc Ahora si El mío de antibalas El mío también Ahora si Me enseña como lo resiste Bueno, pero cubre este animal Uy Ay me voy No, 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 no Yo porque no vi ni del culo más Voy entrando Ay yo me voy a morir igual Bueno, voy entrando No, no, no voy entrando Voy en una vaina ahí rara A ver ¿Quién se trajo el pantu? Uy ¿Quién revento el camión? Ya no vamos a poder sacar el ¿Quién se trajo el pantu? Uy No vayan a matar al titán Cuidado, cuidado general No se emocione mucho con los misiles Me va a morir Ay Miércoles Miércoles No, no, aborto, aborto, aborto Vamos a matar, vamos a matar Uy Está aquí este man Uy 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 Acabas de bañar mi carro Gracias Sí, es verdad Es que No No No, me mataron Me mataron Me mataron Este es fácil Yo siempre me lo pasaba solo Y entonces ¿Por qué está Como tan demorado? No se, es que Casi siempre me demoraba como 30 minutos en pasármelo Ah, es otra cosa Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás No 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 Estás 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 René Muera Digo No vaya a morir Ahora sí Cuidado 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 Ya lo mató Ahora sí Muévase No, ahora si tuviera mi carro Le hubiera ayudado Pero bueno Y esa grúa no puede mover esa cosa Esa grúa que tiene ahí Está por detrás del almacén Ahí lo tiene Ahí lo tiene Listo René Eh ¿Por qué no? No, adentro, adentro hay otro, adentro, adentro ¿Dónde está? Hay uno adentro Que está adelante a la derecha Y hay uno afuera Y hay uno afuera, el de afuera no importa Adentro Ahí lo tiene Listo Eh Con esa grúa no puede mover ese, ese camión Con la grúa que está a punto de terminar Con la grúa que está a punto de terminar Adelante la que tiene el contenedor Esa, esa grúa Ufff Oye, vean Espera, dejaron para palas Lo nuevo coja la coja, lo Ponte ese Tiro, tiro, tiro Y mueve ese camión El camión, el camión Ay, el camión Bueno, uno volverá Listo Falta el otro A ver Yo pasé con esta cosa La misión de Trevor Obvio, yo también Este no sé No, no creo que se pueda mover este Porque va muy lento No, se muere Tirelo más atrás Ahora si hágale a toda la madre Y si no intenta sacar ese titán de ahí Ah, si usted lo puede maniobrar No, no se mueve Tírelo de lado, tírelo de lado De lado, de lado Ya, ya No, no ¿Sabes qué? Voy a sacarla así No, así O tírelo a punta de misiles A ver si se le mueve Ah, si No, voy a sacar mi maestro de vuelo Voy a activarlo Lo dudo, entonces mueva esa Hammer de ahí Sí, la Hammer Y cambia de traje Este Jason sí es Por ahí no pasa Compañero, por ahí no pasa No Fekai, déjame a mí Déjame a mí Yo soy Yo soy El que está El que está volando Ustedes ya se murieron Sí, sí Es mi fría más, ¿viste? A ver, puede ser nada, pero bueno Sí, sí Ya, ya Ya lo sacó por lo menos Ahora el aeródromo del Sandistor Eh... ¿Lo levantamos? Bueno, vamos allá Bueno, vamos allá Bueno, aquí está Esta práctica la vamos a ganar gracias a nuestro amigo René No, ya Yo no voy a ser amable No, 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 no Esto es una porquería Voy a estudiarme cuando todo es difícil Por andar de chistoso Bueno, ya somos nivel 30 Para que vaya mirando ¿En serio? Sí, sí, ya soy nivel 30 Yo voy a ser nivel 250 No, aquí dice 247 Ah, voy a ser 247 Sí No, no voy a dar la vuelta ya Sí, sí, porque hay que aterrizarlo ya no aterrizado Uy, así no va No le digo que es que hay gente Bueno, va el Titán ¿Y por dónde va a aterrizar? Este man es chistoso ¿Por dónde se puede aterrizar usted? Por ahí, por Ah, bueno, sí También aplica Oiga, yo le veo las hélices detenidas, ¿por qué? Porque las de tú es Ah, ya veo Ahora sí, ya La primera vez que yo hice esta misión lo estrellé contra eso Bueno Le está agonfada, ¿no? Entregamos esa vaina Misión superada 15 de JB Cuarenta y un mil novecientos de dinero A cinco mil cien de IRP Muy bien O sea Muchachos Las misiones pagan este fin de semana Pilas O sea, a dedicarse a esto Y vamos a la siguiente Jugamos una más Y nos vemos en un próximo capítulo Vamos a ver cuál Rampetrato ya lo hicimos Esta ¿Cuál? ¿Inundación? ¿O cuál? Esa, Gula y Capete Sí, sí Inundación Germán ¿Felcaín no ha salido ningún truco de dinero infinito? Hay uno que está en este momento Probándose Lo vi ayer Pero lo parchearon a la media hora Sí, oye Sacaron el puntito azul ¿Cómo así? Eliminaron el puntito azul De nuevo Sí, sí Es que ayer parchearon a otro Cuando lo iba a intentar Pasó Pues Por eso no les he podido traer más cruz Ah, ya ¿Por qué no hacemos el golpe de la Estefanía? Eh, para decirle que estándar Espérate, 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 espérate Después, con tu cuenta Vamos a ver este Y... Los debo dejar Bueno, a ver ¿Dónde está mi Duques? Mi Duques ¿Dónde está mi Duques? Ah, ¿verdad que un amigo mío me lo destruyó? Yo no fui ¿Verdad que un amigo mío me lo destruyó? Espérate, espérate Duco de él ya Creo que podemos lidiarlo Esto está listo A ver El general se quedó por aquí Bueno, recuerden Para poder ganar Entre más se demoren Con un gol Con una cosa de estas Eh, mejor para ustedes Listo Para que tengan en cuenta A ver Bueno, vamos Por agua Listo Muy bien Usted por allá O por acá Muy bien Muy bien Muy bien Tres Listo Ahora sí Vamos por esto Vamos por esto Vamos por esto Vamos a saquear Pues por lo menos Snacks cogemos A ver Buen pibe Súbete Espera, espera Estoy buscando más Aquí hay más en el piso Aquí hay otro snack Son snacks gratis Tranquilo No haya fan No haya fan Vamos primero por mi carro Quiero mi carro Muy bien Ya Ya te lo marco Ahí está Uy No importa Hay que arreglarlo Si, si Cuando lo metas Ya sí Que me estoy disparando Para, 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 para Para, para O sea Curámonos Espérate Que ya me bajé Atrás 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 Que me van a matar Que me van a matar No, pero ahí no te curas Albo Y ya está Falta uno Falta uno Ya murió Muerto Por que hasta aquí hay Por dinero Por snacks Por snacks Dinero, 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 dinero Por dinero y por snacks Y porque allí vienen más Y ya está Espérate que ya mi carro está adelante Snacks Dame snacks Dame snacks Dame snacks Dame snacks Oís Me van a matar ¿Dónde está? Y ya me monté En esta camioneta Ahora sí Ahora sí Ahí está mi casa Vená Ahí está Ya me bajé Otra vez Me bajé Así Es que ya me bajé De los carros Bueno Vámonos Ahora sí podemos ir Que nos den cualquier 10, 20 mil Uy Este ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer nada? Sí, sí Ya Va para adentro No me lo vas a dañar Otra vez Hombre Esto es una hueva Esto es una hueva O sea ¿Puedes creer Lo que acabas de hacer? O sea ¿Tú reventaste la coca? Dios ¿Ah? Dios mío Dios mío Ay, ¿por qué? Dios 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 O sea, a volver a hacerlo ¿Listo? ¿Volvamos otra vez? Ah, es más fácil Sí, sí, lo sé Pero entre más te demores Más te dan No sabías eso Deja Deja ir en todo ¿Qué pasó? Ah, descargando Expulsa al general No, que él siga ahí No hay problema No, no sé Ah, ya Va a ganar plata por nosotros No importa ¿Está ahí grabando? Sí Sí Ya Bueno, ahora sí Yo creo que ya tengo miedo ¿Qué es aquí? Ahí está Deja usarla Sí No sé dónde estoy Pero estoy Sí, no sé dónde está Pero está Oye, ¿por qué hablas de general Te ya? No tengo idea Pero es que estaba Estaba traiendo provisiones Traje Palomitas Papas Galletas Una arepa campesina Con permiso Con permiso Con permiso Es más fácil Así, mira Con permiso Con permiso Mira, mira, mira También así Mira, mira, mira Ya Otro más A ver, por aquí Me encanta este carro ¿Dónde está la cocaína? Ahí está Por ahí está Ahí está Está abajo Está abajo Ya Y me bajo No, no, no Y el aro Hoy Ahora sí Aquí estamos Llevados A ver Coloquémoslo así ¿Por qué se cayeron los tubos? Oh, oh Bueno, ahora sí Ya salí Ya salí Ya salí Ya salí Vamos, chaval Vamos, chaval Vámonos Corre, 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 chaval Me van a matar, chaval Me di vuelta, chaval Espérate, 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 ¿a dónde vas, güey? Ande, síguile, ande, síguile, ande, síguile, guau Y ahora el batano si empieza a dar balas Uh, este salto, voy a hacer este salto Bueno, con agua es un poco difícil Ahora sí vamos con ese otro man que viene aquí ese se murió ahora sii a saquearlo es muerto a saquearlo es muerto corre 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 esto es un plan ellos no los van a necesitar vienen 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 pare 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 pareí general para mi padre ahí vienen otros dos Aparecen por arriba Ahí está el Kai Ahí vienen No la entregue todavía Voy a hacer un sorteo De 1000 dólares ¿De 1000 dólares o 1000 dólares? 1000 dólares ¿La que? Muy bien, bueno Cayeron los demás al piso Eso A ver, ¿cómo están? Muy bien Saqueados René Entregue la enferma Ay, yo vine a comprar Vine a hacerme un traje después La voy a entregar Ah, bueno, hágale, hágale, hágale Ay, me compré algo que no quería De general Bueno En general se quedó Quiso estar aquí ¿Qué bajó? Que estaba velando los muertos aquí Estaba orando por ellos Ah, me bajaron ahí de chévere, güey No, ustedes se quedaron Ahí orando por ellos Entonces René se fue a hacerse un traje Y yo voy a ir a A ver cómo le está yendo ¿Quieres venir para acá? Venga, ¿y el carro suyo dónde estaba? General que no lo vi Buena pregunta No sé Bueno, yo voy para acá Vamos a ver qué armas puedo comprar Escucho algo Es que estaba haciendo algo ¿Cómo está? Bien, bien Voy a ver qué arma puedo comprar Así ya puedo comprarla No, la perforante no la puedo tener todavía Ah, nivel 33 Ya, ya, ya mismo Ya mismo No me interesan pistolas de combate Esto ya tengo 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 Esto ya Ya tengo A ver No disponible A ver Subo ametralladora mini No, no Hay un arma que me hace falta Y es el francotirador 19.000 No, no quiero Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No Ah, bueno Esto ya la tengo Subo ametralladora No, no, no Tengo la carayina especial Con eso tengo Otra Uy, 74.000 Todavía no Esta habrá que esperar para el golpe Entonces Sigamos derecho Querís jugar un tiro Pues, ya ve René Blanceta Eh Blanceta Blanceta No Ya, un tiro ¿Qué le pasa a mi auto? Eh Por ahí pase yo Yo creo Es que no alcancé a prendar Por la lluvia Jejeje Que pasa si me suicida No Hombre Oiga Oiga Y esta camioneta Que es aquí Ah Vino a general Con ellos Entra general Uy Uy No se puede Eh Hágale Yo los espero aquí Yo los espero aquí Arriba Ay Igual Venga Puede entregar Esa anfeta Gracias Bueno Vamos a ver Cuántos tenemos Para asumir Como siempre Ya tenemos A nuestro amigo Gerald Como todo Simpático Y abusivo Como todo Otra gente 26 mil Muy bien Muy bien Y nivel 31 Dos niveles más Y ya tengo la pistola Indicada Ahora Eso lo veremos En un nuevo capítulo De Haciendo dinero Desde cero No Bueno Nos vemos señores Es obvio